El presidente paseador, Petro derrocha en viajes de lujo mientras falta gasolina para la Fuerza Aérea Colombiana. El presidente Gustavo Petro ha sido objeto de críticas en medio de la actual escasez de gasolina que afecta a la Fuerza Aérea Colombiana PAC, alegando que el derroche de dinero en sus frecuentes viajes al extranjero contrasta fuertemente con la falta de recursos para abastecer los aviones militares. A pesar de las dificultades que enfrenta el país en términos de suministro de combustible, el presidente Petro se encuentra actualmente en Alemania en lo que parece ser otro viaje más de su extensa lista de salidas al extranjero. Esto plantea preguntas sobre la prioridad y el sentido de responsabilidad del presidente hacia los problemas internos que requieren atención inmediata. El presidente ha realizado una cantidad significativa de viajes al exterior desde que asumió el cargo, pero lo más preocupante es que mientras el presidente disfruta de lujosos viajes internacionales, la FAC se enfrenta a una escasez de gasolina generando una afectación en su capacidad operativa. Además, se ha señalado que Francia Márquez ha realizado viajes en helicóptero, lo que ha generado críticas por la aparente doble moral y falta de coherencia en las acciones de estos líderes políticos. Los críticos argumentan que el presidente Petro ha priorizado sus intereses personales y agendas internacionales sobre las necesidades y problemas urgentes del país. La escasez de gasolina y la falta de recursos para la FAC son solo un ejemplo de cómo se ha descuidado la atención a asuntos fundamentales en beneficio de los viajes presidenciales. Se espera que el presidente Petro dé respuestas claras y transparentes para disipar las dudas sobre su compromiso con el bienestar del país y su verdadera agenda como líder político.